En un maíz de fábula viví un viejo artista, en una flauta mágica tenía su caudal. Tan pobre era y tan lústico que el mismo artista por mar en capas de árboles, por montañón fatal. Y los pobres de la selva le venían a despertar. Y los pobres de la selva le venían a despertar. El viejo artista tocaba sube, viviendo en las hades con grado y vives. Yo también soy un pájaro viejo, que lleno de trino se la era verdad. Yo también llevo la buena vida, sin rumbo y sin vida, con temparecán. Y los pobres de la selva le venían a despertar. Y los pobres de la selva le venían a despertar. En un maíz de la selva le venían a despertar. Oh, 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 oh. Per una noche profita dormió sul triste abuelo Sobre el pomposo vervité de un árbol sé color Y en contra de la risa, roca y roda, luz del cielo, y el piso en ámbito, y la canción del delidad, y las patas de la selva consiguieron despertar. Y las patas de la selva consiguieron despertar, las aves cantaron del viento y oro, y el viento de la salvezco te avanzó. ¡Gracias! Gracias.